A celebrar, ya llego, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Variedad y mucha información. Señoras, nosotros les regreso y en esta ocasión estoy muy contento porque voy a hacer una entrevista a un amigo, a una persona que no ha dado tanta alegría, tanto en su etapa de jugador como ahora en su etapa como dirigente. Nos llena de orgullo de compartir la Serie 56. David Díaz, el hombre del momento, el manager de nuestro equipo indios de San Francisco, lo cual hicieron una proeza de 10 partidos consecutivos para poder llegar a un playoff. Ya me fui al idioma de la pelota y ya he metido a una final. Bienvenido, David. Sí, gracias por la oportunidad de dirigirnos a todo ese público que siempre observa este programa. Y aquí estamos para cualquier inquietud, cualquier pregunta sobre los indios, sobre nosotros, a la orden siempre. Bueno, mira, como tú eres el hombre del momento, vamos a, señor director, a habilitar nuestras líneas, el 809-725-0505. Y la entrevista la vamos a dejar colgada porque precisamente hoy arranca la serie final de la LNB donde los protagonistas son los metros de Santiago que hicieron un comeback también, un gran esfuerzo para poder llegar a la final. Y el equipo de los indios que está sentado, esperando hasta el día de hoy, para entonces enfrentarse. Estos dos equipos que sin lugar a dudas son los dos equipos más fuertes que pertenecen a lo que es la Liga Nacional de Baloncesto. David, inmediatamente quiero preguntarte, ¿cómo te sientes al poder llegar a esta final luego de tener un equipo que en los primeros juegos tuvimos varios partidos que perdimos y que la gente se sentía un poco asustada de que incluso no iban a pasar a los playoff? Bueno, nos sentimos muy bien, muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en sentido general. El equipo, desde los directores, la gerencia, el cuerpo técnico, todos los jugadores. Ha sido una temporada muy difícil, hemos vivido muchos momentos, en un tiempo bueno, después amargo, ahora han sido muy buenos y esperamos que todas las situaciones que se dieron sean para que la historia sea más bonita y traerle el trofeo a San Francisco de Macorís. Este cambio de fecha del calendario regular de la LNB, ¿afectó, si se quiere, el mismo torneo y los mismos equipos y jugadores? Bueno, sí, lo afectó de una manera tan grande que el torneo se tuvo que hacer más corto, demasiados juegos de manera consecutiva. Muchos de los jugadores principales no están participando en el torneo porque están jugando en torneos internacionales, principalmente en México y Argentina. Y se tuvo que hacer algunos convenios de poder traer sustitutos por ello. Pero gracias a Dios, el torneo va a terminar por todo lo alto. La serie final va a ser una serie que aparenta ser muy reñida, con dos equipos que el público lo está apoyando. Y creo que el torneo crecerá. Este cambio de horario, en toda crisis siempre hay oportunidades. David Díaz, ¿pudo canalizar esas oportunidades de este torneo corto y de estas limitaciones con algunos estelares que no pudieron venir a jugar y que tuvieron que buscarse sustitutos? Bueno, en el caso de los jugadores sustitutos, esta liga coincide con liga muy fuerte. Inclusive, a mí me afectó de manera personal porque tenía una oferta para ir a dirigir en México y no pude aceptarla porque ya tenía un contrato previo con los indios, pero también jugadores como Juan Miguel Suero, del equipo de nosotros, está jugando en México. Kirill Watchman está jugando en Uruguay. Y ahora mismo están muchas de las ligas fuertes del mundo jugando y eso afecta para contratar buenos jugadores. Pero, ¿qué ventaja tú sacaste? Bueno, la ventaja que sacamos fue que nos preparamos a tiempo, que la gerencia hizo los movimientos del lugar, que la directiva nos apoyó en la parte de la logística y poder traer los jugadores que queríamos y que gracias a Dios tenemos un equipo con profundidad y eso le pudimos sacar provecho al final del torneo. David, la liga, hubo algunos equipos que salieron. ¿Está en crisis la Liga Nacional de Banos Sexto? Bueno, en crisis está todo, casi todo en este país en sentido general, con algunas excepciones. O sea, políticamente estamos en crisis también. Políticamente no en sentido general. Pero, la liga, hay algunos equipos, uno que no tiene la cancha, por problema de que la cancha no está en condiciones de poder jugar. Hay otro equipo como el de los Titanes, que estaban vendiéndolo, pero no se pusieron a acuerdo en la venta. Pero yo creo que para el próximo año, con el cierre que va a tener este torneo, las cosas se trabajarán con tiempo y será mejor. O sea, que la liga, aún con todos los cambios que hubo de último momento, este torneo le ha dado un giro, porque también, tengo que decir la verdad, hemos visto a la fanaticada, principalmente a los indios, apoyando, aún en la primera etapa de la serie regular, la fanaticada estaba yendo al Mario Ortega, que es la casa de los indios, a apoyar a su equipo. Y, bueno, obviamente ahora con el giro que hubo de estrategia, si se quiere, y el equipo comenzó a ganar partidos, 10 en forma consecutiva, pues el último juego aquí, frente a los Soles, fue prácticamente con un 70% de capacidad de Mario Ortega. Bueno, sí, la liga ha ido creciendo poco a poco. Eso depende mucho de los resultados de los partidos. Un ejemplo, nosotros empezamos con un récord negativo y como quieran los fanáticos, siempre nos apoyaron. Ya cuando las cosas fueron cambiando, tú viste el resultado. Por ejemplo, yo vengo ahora mismo de dar práctica en el pabellón y eso hay una multitud de gente comprando las boletas con tiempo y viendo la práctica, que yo creo que las cosas van a cambiar. Vamos a poner el teléfono, señorito, en pantalla, para que las personas que quieran aprovechar la presencia de David Díaz con esta primicia. Hoy es el partido y gracias, te reiteramos, que sacaste de ese tiempo, de ese compromiso, sabemos que tienes que ir a la práctica, tienes que ir cansada para que tu mente esté ávida para ahorita coger el estrés y la presión en cancha de esta serie final que, como todos sabemos, lo que queremos es este año celebrar con los indios. Y a propósito de presión, David, te sentiste presionado porque muchos fanáticos y entendidos en la materia, incluso colonistas del deporte, decían que esos partidos que se perdieron al principio, recordemos que llegámonos a un último cuarto con una ventaja de 5, de 10, incluso hasta de 15, 20 puntos por encima de los adversarios. En el último cuarto se perdieron varios juegos consecutivos, unos 3 o 4 juegos. Ahí vino la presión social, la presión de los fanáticos y de algunos cronistas. ¿Cómo se sentía David Díaz en ese momento? Bueno, nosotros estamos preocupados por el equipo, por la situación de cómo dominábamos esos juegos, tres cuartos, los dominábamos de 16, de 18, de 20 y pico, jugando buen balonceto y en el último cuarto nos caíamos. Pero presión con respeto a fanáticos, a prensa, no, nunca la hemos tenido. O sea, ya tú eres un veterano. No, aparte de eso, que esa es su función, el fanático es fanático, la prensa es prensa, la prensa es acechando que pase algo negativo para acabar. David, quiero pedirte un permiso, porque tenemos llamada de los fanáticos, 809-725-0505. Hoy arranca la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto, Metro de Santiago, Indio de San Francisco. Aquí tenemos al dirigente David Díaz. Buenos días o buenas tardes, ya. Buenas. Quiero felicitar a mi hermano y amigo. Tu nombre, por favor. ¿Quién nos llama, por favor? David. ¿Tú te llamas, David? El Iba, el ñato. El compadre, el Iba. Felicidades, David, era el mejor. Lamentablemente. No hay duda. Y para adelante. Y sigue con el programa, que está muy bueno el programa. Ríégalo, ¿eh? Gracias, compadre. Gracias, compadre. Recuerden que esta entrevista la va a poder ver ampliada en la plataforma de nuestro espacio, El Toque del Mediodía, El Toque del Mediodía canal en YouTube, para que la vean. Si tienen que salir y hacer algo, no se preocupe que en la tarde ya todo eso está online. Y la repetición para los Estados Unidos y también para Canadá. Atención, no, el Armando Rodríguez, que está viendo el programa desde Quebec, Canadá, también lo puede ver a las 6 de la tarde por Canal América. Llamadita, buenas. Buenas, mi hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi hermano? Excelente. ¿Y quién nos habla? Le habla Noel Rodríguez. Noel Rodríguez, mi hermano. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está? Noel Rodríguez desde Canadá, internacional la llamada. Excelente, Noel, tu pregunta o tu comentario para tu socio, David Díaz. Dedicarle mucha suerte en la final a mi hijo adoptivo, mi hijo adoptivo, Néstor David Díaz. Felicitarlo por ese gran comeback que tuvo en la temporada, verse 1 y 7, luego ganar alrededor de 10 partidos consecutivos. Creo, creo, entiendo yo que debe ser uno de los combats históricos de esa liga, ¿me entiendes? Sí. Bueno, los metros de Santiago han tenido también por dos años consecutivos, han tenido de atrás. Bueno, el año pasado ganaron un campeonato. No creo que los metros hayan tenido ese tipo de coming back. No, no creo, no creo. Bueno, de verdad que agradecemos a Noel, a Mando Rodríguez, un hombre bien ocupado en Canadá. Pero no sé a qué te refieres cuando dice que tú eres su papá en el baloncesto, su papá en qué. No, tú puedes chequear hoy, tú le puedes chequear las medias que él va a lucir en el partido de hoy. Ajá. Sí, la de la anterior cuando publicaron también. Ok. Eso está en el aire, estamos en el aire. Te está escuchando el mundo entero ahora mismo, Noel. Guau, mi disculpa David Díaz, no quería, ¿eh? Tú sabes que no soy así, yo no soy una persona dada a decir lo que regalo, ¿ok? Mira, te mando saludos, Steve Brite. La verdad es, saludos para Julio Vargas, mi hermano Julio Vargas, mi hermanazo Julio. Tú me lo saludas, me lo doy un abrazo. Es su hermano Noel Rodríguez. Bueno, gracias Noel. Armando Rodríguez, desde Canadá, David, parece que bien amigos tuyos. Sí, sí, Noel, aparte de que nos conocemos desde muy joven en la universidad, la cancha y todo eso, es una persona que siempre se mantiene activo hablando con nosotros, siempre se preocupa por la vestimenta de nosotros en el asunto de los juegos. ¿Es tu asesor del outfit? Él y el Bati son mis asesores. El Bati es duro. Él y el Bati. Saludos al Bati en la Ciudad de Nueva York. Ahorita vamos a hacer conexión, BSK, con Matute56, que va a ser reportero de nosotros en la Ciudad de Nueva York. Noel fue de los que se mantuvo positivo siempre apoyándonos cuando estábamos en la racha negativa. Sí, Noel, y tú tienes otro fanático que es el loco contigo. Stilbri. No, no, Stilbri no. Stilbri es un fanático delante de este fanático. Vlad y María, el Charly. No, porque el Charly hace una función en el equipo. El Charly es cucha de avanzada. O sea, que Vladimir y María es parte del equipo. Todo el tiempo. O sea, de avanzada. Desde que yo inicié como dirigente y como entrenador, siempre Charly y José Luis Vargas han trabajado conmigo siempre de asesores y escuché de avanzada siempre. Mira, tengo una llamada, tengo una pregunta. Quiero hacerla y dejarla en el aire para que me la conteste luego de esta llamada. Esa frialdad tuya, sí mismo en la cancha, ¿eso ha sido parte del éxito tuyo? Bueno, sí, parece que es parte de mi personalidad. Y en la cancha siempre tengo la mente fría, concentrada y muy enfocada. Y eso ha dado resultado en la práctica y en ese tipo de cosas ya actuamos de una manera diferente. Tenemos llamadita a David Díaz, dirigente de los Indios de San Francisco, que hoy reciben a los metros de Santiago comenzando la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto. Buenas. Roberto y Mayelin no trabajan contigo ya. Mayelin, claro que sí, está de vacaciones en los Estados Unidos, pero sí es parte de este proyecto. Sí. Ah, yo creía. ¿Quién nos habla, por favor? Daniela. Daniela. ¿Tiene alguna pregunta para David Díaz de los Indios? No, 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 no. Ah, tú querías saber de Mayelin. No, no, ya, pues está bien. Sí, gracias por tu pregunta. Mira, eso es algo importante en este tipo de deportes, principalmente Baloncesto, que es un juego rápido de contacto y de mucho estrés con los jugadores porque tú tienes que estar ahí, de ahí a ahí con los jugadores. No, igual que la pelota, que el dirigente no puede hablar así de ahí a ahí con los jugadores. Tú estás en la cancha, tú estás metido en la cancha y eso es un estrés que tú tienes que mantener ese balance para no salirte. Yo he visto ahí manager, dirigente, que yo no sé cómo que no le da un pata a tú, ¿no entiendes? Con el estrés, no es fácil. Entonces creo que ha sido una clave, en el caso tuyo personal, esa forma de tú manejarlo. Sí, creo que eso es muy importante en el juego, mantener ese equilibrio para uno mantenerse enfocado en los pequeños detalles del juego. También el excelente cuerpo técnico que a nosotros nos acompaña, como son Richard, Santo y Abraham. Hay mucha gente detrás, mucha gente detrás que ayuda a uno siempre. Bueno, entonces ya hoy arranca la serie final. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la estrategia de David Díaz para esta noche en el Mario Ortega? Donde se espera a casa llena, porque incluso en lo personal me han estado llamando gente que si pueden comprar la boleta de día. Ahora, o sea, hay una fiebre en este, el día de hoy con el tema de Banos Sexto. Nunca antes de vista, tengo que decirlo. A pesar de que el torneo empezó un poquito medio lento, la gente no estaba creyendo en la liga. Creo que los indios y los mismos metros van a resalcir y a subir de nivel otra vez en lo que es este torneo. Pero antes de contestarme, tengo una llamadita en el 809-725-0505. Néstor David Díaz, aquí con nosotros. Buenas. Buenas, Roberto. Buenas, David. Sí, ¿qué nos habla? Giancarlo. ¿Es verdad que cambiaron los refuerzos y por cuáles lo cambiaron? Pregunta interesante. Se cambió un refuerzo el jugador Sam Logu por uno nuevo que se llama George Ballantyne. Y también tenemos la añadidura de Ryan Scott, un jugador que tiene varios años con nosotros, con el equipo. Lo teníamos previsto traer. Y gracias a Dios, con la lesión de Kevin Maura, él no va a poder ayudar en esa parte. Bueno, está contestada su pregunta, pero ¿cómo está el equipo? La pregunta que te dice y que quedó en el aire. Bueno, esta serie va a ser una serie muy bonita. Yo hablaba anoche con el entrenador de los metros y estamos los dos muy contentos de que nos vamos enfrente en esta situación. Tenemos ya cinco años trabajando juntos en la selección nacional. Tenemos muy buena relación y la serie va a ser muy atractiva, ya que el rival de nosotros, los metros, un equipo muy popular, el equipo que más talento tiene de todos los equipos que participaron en el torneo. Y creo que la serie va a ser buena. Nosotros estamos bien enfocados, sabemos las cosas que tenemos que hacer. No debemos cambiar el estilo de juego que estamos jugando. Y ojalá y las cosas sigan positivamente y para que Macorita en ese triunfo. Bueno, nosotros contentos, David. Reiteramos que sacaste de tu agenda una agenda hoy bastante apretada. Pues temprano en la cancha, dando las últimas estrategias a ejecutar esta noche. Sabemos que tiene que descansar para que siga con tu mente fría, para ahorita entrar a la recta final de poder traernos una segunda corona. Recordemos que los indios tenemos una corona ya de la Liga Nacional de Baloncesto y esto sería una posible segunda corona. Vamos a parar de pedir esta última llamada, ¿no? Una última llamada, me dice producción. Vamos a recibir esta llamada. Buenas, ¿quién tenemos en línea? Buenas tardes. Su nombre, por favor. Le hablo de Villa Tapia, Giancarlo le hablo. Ok, tu pregunta para David Díaz. Yo quisiera saber, ¿qué pasó con Rafael Martínez La Boita? Con Rafael Martínez La Boita, tanto la directiva como la gerencia, como el cuerpo técnico, entendíamos que ya La Boita había cumplido un ciclo con el equipo y se le iba a dar oportunidad a jugadores nuevos. Se le hizo una comunicación bien formal, se le explicó la situación, él la entendió porque ya el rol que él jugaba en el equipo, ya por el asunto de la edad y de la condición física que él tiene, que ha aumentado mucho más de peso, ya no el mismo tipo de jugador para lo que se quería en esta liga y lamentablemente ya el equipo no iba a contar con él. ¿Cuál es la realidad de Suero? ¿Está fuera del equipo por lecciones o por qué? Sí, Gerardo tiene una lesión en la ingle que se latimó en el cuarto partido y está en día a día, ya está en proceso de rehabilitación. ¿No juega más, Gerardo? Depende, depende de cómo él se vaya sintiendo. O sea, que en cualquier momento podemos tener a la sorpresa un Suero en cancha en estas finales. Claro, si él se recupera a tiempo y los médicos dan la luz verde, Gerardo es un jugador indespecable, ha sido el más valioso en las últimas dos temporadas de la liga. Este año el más valioso fue París, París, Vaz. París, Vaz. Sí. ¿Qué tú piensas de ese jugador? ¿Todavía le queda...? Un jugador muy joven, un jugador con mucho talento, tiene que madurar mucho más, tiene que mejorar un poco el físico, porque creo que él tiene futuro para jugar en torneos grandes a nivel internacional y producir mucho dinero. Un tipo muy joven con mucho talento. Bueno, nosotros contentos, tenemos que ir a la pausa, agradecerte, David, esta noche, todos los caminos. Atención, el país entero estará pendiente de este partido, la transmisión por BTV, por aquí, por Telenor, Canal 56, y nosotros estaremos dando seguimiento día a día a lo que será esta gran final, porque vamos a celebrar. Yo estoy seguro y confiado que en manos tuyas y el equipo que tiene, y toda la gerencia que ha trabajado para que los indios volvamos a disfrutar una segunda forma. Así que gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Cortecitos, regresamos. Gracias. Gracias.